Hola amigos, estamos aquí en la cama de toros aquí en Santa Cruz, ya no tengo para dónde correr. Ay, ahí van de toros por todas partes. Quédense a ver los videos. Ay, nos seguimos aquí, llevándoles parte de esto, ya que no pudimos hacer la transmisión, pero... Ay, eso es muy bueno. ¡Eso es muy bueno! ¡Saludos a mi jefa! ¡Anacuárez González! ¿Cómo se le están pasando? ¡Ah, sí, bien, mira! ¡Y que vive el porno! ¡Ahora! ¡Hey! ¿Cómo te encuentras a buscarte? ¡MX! ¿Qué? ¡La verga! ¡La verga! ¡Ya corrimos varias veces y seguimos corriendo! ¡Ah, pero, pero! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira, ¿ya viste allá arriba? ¿Ya viste que allá arriba se quedó como algo? ¡Ay, no! Con eso ya me cansé. Ya hemos corrido mucho. ¡Vente para acá! ¡Ay! 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 No sabía yo por dónde correr! ¡Ay! 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 Estuvo interesante Ay, ay, ay Ay, ay Ay, nada más nos hacen correr Yo creo que terminamos Y síganos Son toritos, pero aquí miren todo lo que está allá A estos, todos los toros apenas los van a quemar Y todavía más por acá Por allá todavía más Como ustedes lo pueden ver Ya estamos en Santa Cruz, Tío López Dice Estado de México Ay, no Miren todos los toros que todavía están Ay, no Por allá está llegando un toro grande Un toro más grande Por allá Y allá vienen llegando más toros más grandes De aquel lado vienen llegando más toros más grandes De aquel lado Ay, no Aquí vienen llegando más toros Más, más, más Ahí viene otro toro Por allá viene otro toro más grande Un saludo Arribense para allá, chavos A mis seguidores Ay, yo creo que vamos a Ay, no van a prender uno atrás Ay, no van a prender uno atrás Ay, no, ya prendieron uno atrás de mí Ahora me voy a andar quemando Creo porque Ya están prendiendo toros por todas partes Ay, no Ay, los chanchos Ay, los chanchos Pero yo quiero ver A los chanchotes Miren, están por todas Porque están Ay, quemando toros Ay, no Es que ya están quemando toros por todas partes Ya no tengo para dónde oír Ay, no Ya no hay para dónde oír Ay, no No me quiero quemar Porque apenas doce Me quemé en mayo Entonces ya no me quiero quemar Pero miren Ay, no Ya no hay dónde esconderse Ay, no Ya no Ay, no Ya no Ya no Ya no tengo ¿Dónde? Esconderme Están prendiendo toros por todas partes Esperen Segunda parte Pero vamos a seguir con esta primera parte Pueden darle like Seguirnos Compartir Seguimos con la primera parte Vamos con la primera parte Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, no Ay Ay, no sé cuántos solos Pero Reaccionen Compartan Para que vean Las tradiciones Que aquí se hacen Ay 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 Ay